Hola gente, ¿cómo están? Soy Guadalupe Esparza y este es mi clósono. Yo creo que todos tenemos cosas, pasiones fuera de lo que es un escenario. A mí los caballos me encantan. A través de los años he aprendido cosas. Y quiero compartir con ustedes algo de lo más básico, es cómo el proceso para ensillar un caballo de la manera correcta, según yo. No significa que así es. Habrá jinetes, charros que no estén de acuerdo, pero ese soy yo. ¿Me acompaña? Lo primerito que hay que hacer, cuando va a uno ensillarlo es un caballo. El caballo es un animalito que hay que querer, que hay que respetar. El caballo tiene que sentirse querido por su amo. El aseo es importante, el cepillarlo él es como un masaje en su cuerpo. El caballo tiene que estar justo y feliz. Este se llama el carboner. Es el caballo medicinal de aquí de conmigo, que lo quiero mucho, lo tengo desde que tenía cuatro años. Está bueno, está bueno. Sí, ya quedamos. Esta montura es como de hilo. Obviamente está estilizada, personalizada con el logotipo de bronco, que esto no es oro ni nada de eso, como la gente pudiera pensar. Hay un material que se llama alpaca, que es muy vistoso y es simple y sencillo. Entonces, este, esta es mi montura. Podrán ver aquí el logotipo de bronco, que esto también es alpaca o acero inoxidable. No es nada exageradamente ubicado que existe, sin duda alguna. Esto se llama carboner, que es lo que va a la parte de abajo para proteger el caballo. Y es lo primero que va cuando el caballo ya está impecablemente limpio. Entonces, vamos a ponerla así, para que esté muy bien acertada. O sea, el lomo que no haga bordos, que esté muy bien acertadita. Ahora, se pone el estribo de este lado, así, y lo ya se agarra en la montura, para que no alaventarla, no golpea el caballo el estribo. Y se coloca arriba del caballo, que esté en el centro exactamente del caballo. Y aquí cada uno en este lado, por ejemplo, ustedes ven esto. Hay gente que está doblado, hay descuidos de repente del jinete, que no se da cuenta, y así lo aprieta. Y esto, pues, le provoca una incomodidad, tanto al caballo como al jinete. Entonces, esto se gusta la manera de que esté desplegadito. Este es el fincho, es el que va abajo en el adorno del caballo, con huele polioletano, que permite que no lastime al caballo, que vaya cómodo. Esto es una pechera. Yo pienso que es un accesorio, más que todo, que le da vista al caballo, elegancia, más que todo. Ya empiezo uno a ajustar aquí, la montura, solamente al toque, sin apretar demasiado al caballo, de que el encarceló un tipo de molesto. Ya podrán ver que el caballo tiene otra apariencia con ese episodio ahí. Se ve el caballo más elegante, más presentable y bonito. Últimamente yo realmente me he preocupado por no lastimar a los caballos. La verdad, esta escuela podrán ver ustedes, no tiene un castigo. Hay espuelas que realmente esta parte es un círculo casi con clavos. Esto está chato, es solamente una herramienta para tocar al caballo, para que el caballo sepa lo que quieres, como para adelantarlo o frenarlo. Pero muchos caballos están también arrendados, que no ocupan ningún tipo de herramientas. Pero es parte de nuestras tradiciones charras y del hombre de a caballo, como yo. Este tipo de caballos, por naturaleza, son elegantes, son mitoteros, son alegres. Ellos se saben bonitos, ellos saben que son bonitos. Esta raza de caballos, que es el español andaluz, su morfología, su cuerpo, son espectaculares, de verdad. Es importante que uno siempre tenga ese contacto con ellos. A veces las personas nomás ordenan, ¡Ey, enséñame el caballo este, enséñame este otro caballo! Eso es importante. Hacerlo uno mismo, porque eso mantiene esa unión, esa relación con tu caballo y contigo. Quiero dejarlo ser lo que son. Caballos y amigos del hombre, compañeros de camino, y la verdad disfruto mucho de esto. Un abrazo muy grande de parte de su amigo Guadalupe Esparza. Abrazos y bendiciones para todos. Este es mi closo.